¡Suscríbete al canal! También estaba un tantito distraído con Twitch porque Twitch es una plataforma un poquito más cómoda y también hay mayor interacción con mis seguidores, suscriptores y me la paso muy bien ahí. Pero igual, les digo que sí, voy a seguir en YouTube, no importa que esté en Twitch también, igual voy a subir contenido, solamente que estuve muy ocupado creando todo esto de los emblemas, de los emoticones y me tomó algo de tiempo. Pero bueno, ahora sí vamos con la noticia de hoy que es referente a la Ultimatum y cuándo saldrá nuevamente en el juego, o sea, cuándo estará disponible para que ustedes puedan comprarlo. Así que la fuente se encuentra acá en el servidor oficial de Discord de Pixel 1 3D y Mel le responde esta pregunta a un usuario que le preguntó exactamente lo que yo les dije, ¿cuándo regresará la Ultimatum? Y Mel le responde que la Ultimatum o la skin del Ultimatum, si es que gana, no volverá dentro del juego en forma de arma, sino solamente estará disponible la skin. En otras palabras, que no va a salir el arma en la camioneta del comerciante o en donde quiera que lo puedan implementar, simplemente va a salir la skin si es que tienes el arma y si no tienes el arma no te va a salir disponible. Así que con esto voy respondiendo la duda de muchos de si es que el arma Ultimatum va a ser la ganadora, va a estar disponible en la camioneta del comerciante, la respuesta es no. No creo que esté disponible mucho tiempo porque ya el arma es un poquito exclusiva del juego y no quieren que casi todo el mundo lo tenga. Yo creo, y estas son mis predicciones, no es nada real, creo que puede que el arma esté disponible de acá dos meses. Es el tiempo mínimo que veo que puede que esté disponible porque sí, hay demasiada demanda de esta arma y es obvio que los desarrolladores tienen que escuchar a todos ustedes. Así que nada más que decir, espero que les haya gustado muchísimo, pueden dejar su like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y conmigo será hasta la próxima. Bye bye sirvudes, cuídense mucho, bye, bye. Chau.